de fibra óptica, quit-switch, operados desde la longitud de onda de 2 micrómetros. A continuación, me permito presentar un breve resumen curricular de nuestra ponente. Doctora Berenice Posada Ramírez, es originaria de Cuchitán, Oaxaca. Recientemente fue graduado en el Doctorado de Ciencias con especialidad en óptica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Puebla, México. Realizó maestría en Ciencia Física y licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias Física y Matemática de la Universidad Autónoma de Chiapas. Durante sus estudios en la maestría, en el 2015 realizó una estancia internacional de investigación con el Doctor Joseph House en la University Office Dayton, en Ohio, Estados Unidos. Posteriormente realizó una estancia de investigación con el Doctor Irving Queens y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en el mismo año. En la actualidad, realiza investigación sobre láser de fibra óptica en operaciones de onda continua y pulsada en la técnica Quisic y de amarre de modos en la región 1.5 y 2 micrómetros. Y derivado de esto, realizó investigaciones y es autora y coautora de 16 artículos publicados en revistas de alto impacto que pertenecen a la Union City Report. Además, que ha presentado trabajos internacionales. Bienvenida a su casa, Doctora Posada. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya mencionaron, ya me presentaron. Soy Berenice Posada Ramírez. Bueno, pues, recientemente, tiene mucho, como 15 días que hice mi defensa de tesis de doctorado en el INAOE. Y, pues, bueno, yo con mucho gusto acepté dar una plática aquí en la Facultad de Física y Matemáticas de la UNACH, donde, pues, salí de la licenciatura y la maestría. Bueno, esta charla lo quise titular como láseres de fibra óptica Q-Switch operando en la longitud de onda de 2 micras. Bueno, pues, ya les mencioné, vengo del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica Electrónica. Este está ubicado en Don Ancincla, Puebla. Y, bueno, les presento al grupo de fibras ópticas del INAOE, el cual, pues, fue liderado por el Dr. Cousin. Pues, desgraciadamente, se nos fue este año. Pero algunos de los doctores que trabajan aquí en la Facultad de Física y Matemáticas tuvieron el gusto y la dicha de haber trabajado con él. Fue una gran persona, una persona con un buen corazón. Y, como profesor, ayudó mucho a los estudiantes. Y, actualmente, este grupo se lidera por el Dr. Valdemar Ibarra Escamilla y el Dr. Manuel Durán Sánchez. Bueno, mis compañeros de doctorado que todavía siguen, el compañero Edgar, Alberto y Yaret. Bueno, estos dos compañeros que están acá, ellos ya son doctores. Ellos hicieron un postdoc en el INAOE, el Dr. Héctor y el Dr. Marcos. Bueno, las líneas de investigación que se realizan con el grupo de fibras ópticas son de láseres de fibra óptica operando en onda continua, generando longitud de onda dual y sintonizables. Y también realizan láseres pulsados con la técnica Q-Switch y Moodlook, o de amarre de modos, en 1.5 y 2 micrómetros. También realizan sensores de fibra óptica, fotónica y optoelectrónica. Bien, esta plática lo quise seccionar en seis partes. La primera voy a hablar sobre las fibras ópticas dopadas. Posteriormente, sobre los láseres de fibra óptica, luego los láseres de fibra óptica con la técnica Q-Switch. Mostraré un láser que yo realicé en el doctorado de fibra óptica con la técnica Q-Switch. Las aplicaciones que se le están dando actualmente, los láseres Q-Switch en la longitud de 2 micras y unas conclusiones. Bueno, principalmente de las fibras ópticas doptadas, ¿cuál es? La idea principal de dopar las fibras ópticas es obtener amplificación óptica, el cual esto lo está trayendo de un gran interés a nivel tecnológico y también de investigación académica. Bueno, entonces, ¿cómo se realizó esta investigación? Bueno, dijeron, ¿cómo vamos a dopar las fibras? ¿Con qué elementos? Bueno, es con la tabla periódica. Observaron que con elementos que están aquí, se pueden dopar las fibras y tener fibras dopadas con escandio, hitrio y también los elementos que componen alantánidos. Aquí muestro unos ejemplos del uso que se le está dando a estos elementos de tierras raras, como por ejemplo el escandio, lo utilizan como agente de rastreo en refinerías de petróleo y aditivos en lámparas de halogenuros. El antano lo utilizan como en los electrodos de batería, en lentes de cámara o también en los telescopios y también tratamientos en aguas residuales. El litrio lo llegan a utilizar en bombillas de bajo consumo, bujías o también en medicamentos para tratamientos de cáncer. El samario, este también es muy utilizado en láseres de fibra óptica o láseres de óptica de bulto y junto con otros compuestos, se está utilizando para radioterapia intravenosa. El neodimio, una de las aplicaciones que se le están dando, es en motores eléctricos y también para fabricaciones de láseres. También como el olmio se utiliza en láseres y una de las características que me impresionó es que tiene propiedades interesantes magnéticas. El herbio es muy común en óptica, más en sistemas de comunicaciones. Se utiliza el herbio por la longitud de onda que se emite, que es en 1.5 micrómetros. El interbio, este mejora el acero inoxidable y también se le está dando aplicación en la fabricación de láseres y en medicina. Y bueno, el que va a jugar un papel importante aquí en mi charla va a ser el tulio, porque este lo estamos utilizando para generar longitud de onda de 2 micras. Y este elemento de tulio lo utilizan en láseres con diversos usos como en defensa, medicina, meteorología, entre otras aplicaciones. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es la comparación de los diferentes elementos y en qué longitud de onda están emitiendo. Bien, entonces aquí observamos que están los elementos elementos del herbio, olmio, neodimio, pracedomio, samario, tulio e interbio. Cada una emiten sus diferentes longitudes de onda, pero esto va dependiendo con qué longitud de onda de bombeo estamos insidiendo a estos iones. Entonces, les mencioné anteriormente de que el herbio es muy usado en sistemas de comunicaciones ópticas porque emite a longitud de onda de 1,550 nanómetros. Pero, ¿para qué? ¿Qué fuente de bombeo necesitamos para emitir esa longitud de onda? Bueno, necesitamos un bombeo de aproximadamente 975 nanómetros para que haga esta tecnología transición de niveles de energía. Ahora, como nosotros estamos trabajando en la región de longitud de onda de 2,000 nanómetros, por lo tanto, estamos utilizando una fuente de bombeo de 1,550 nanómetros para que se pueda realizar esta transición de niveles de energía. Ok, ahora, lo que les quiero mostrar es dónde estamos ubicados con la longitud de onda de 2 micras. Como referencia, pues tenemos de la luz visible, que está desde los 400 a los 750 nanómetros. Bueno, pues, todo lo conocemos. Entonces, la longitud de onda de 2 micras, estamos trabajando en el infrarrojo. Entonces, esto es lo que le está siendo interesante en las investigaciones de óptica que podemos trabajar en el infrarrojo cercano. Entonces, con diferentes, no solamente con fibra dopada de tulios, sino también con otros materiales, pueden operar con longitud de onda en esa longitud de 2 micras. Bien, los láseres de fibra óptica. Bueno, primero, el láser viene, se basa en el concepto de alberá esta de la emisión estimulada. Entonces, el láser, que es la luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Así que, ¿cómo vamos a realizar un láser? Bueno, necesitamos una fuente de bombeo, un medio activo, que en nuestro caso, en fibras ópticas, pues, el medio activo es fibra dopada. Necesitamos espejo parcialmente reflejante y es un espejo totalmente reflejante. Entonces, cuando nosotros incidimos luz con la fuente de bombeo al medio activo, este va a desprender un fotón. El fotón va a estar viajando en la cavidad resonante. Cuando ésta desprenda dos fotones, lo que va a realizar, pues, la emisión estimulada de radiación, lo que es el láser. Y tenemos un pulsito que es una luz, que es lo que podemos ver físicamente. Ahora, los láseres de fibra óptica y más que nada las de fibra dopada de Tulio ha sido de un gran interés en las últimas décadas por las diferentes aplicaciones que se le están dando, como por ejemplo, en instrumentación óptica, medicina, detección y localización por luz láser y procesamiento de materiales. Debido a que se están realizando más componentes y equipos que son compatibles con esa longitud de onda de dos micras. Bien, los láseres de fibra con la técnica Q-Switch, primero mencionaré qué es la técnica Q-Switch. La técnica Q-Switch es una técnica que se puede generar pulsos cortos debido a la modulación del factor Q en la cavidad láser. Por lo tanto, el factor Q lo que nos está indicando es la calidad de la cavidad láser. Entonces, si el factor Q es bajo, lo que nos indica que las pérdidas en la cavidad son altas. Ahora, si el factor Q es alto, nos está indicando que las pérdidas son bajas en la cavidad. Así que, ¿cómo podemos determinar el factor Q? Bien, el factor Q lo podemos terminar por 2B de la frecuencia central del láser por la energía almacenada en la cavidad entre la pérdida de energía por ciclo. La pérdida de energía del ciclo está dada por la delta que es la razón de pérdida de energía, la W, sabemos que la energía almacenada en la cavidad, entre la velocidad de la luz, la índice de refracción y la longitud de la cavidad. por lo tanto, el factor de Q podemos terminarlo con 2B del índice de refracción de la longitud de la cavidad del láser entre la razón de pérdida de energía y la longitud de onda central que estamos utilizando. Y bien, ¿cómo podemos realizar esta técnica sub-Q-Switch? Hay dos métodos, el método activo y el método pasivo. El método activo necesitamos moduladores acusto-ópticos o electro-ópticos. En cambio, para el método pasivo necesitamos absorvedores saturables que pueden ser fibras dopadas con tierras raras que les mencioné anteriormente, con qué elementos de la tabla periódica podemos dopar las fibras. Aquí tengo un ejemplo que realizamos con unos compañeros que estamos utilizando como absorvedor saturable un pedazo de fibra de tulio como absorvedor saturable. También se puede utilizar componentes orgánicos como alcohol, agua, entre otros, nanotubos de carbono, grafeno, sesam. Sesam es un espejo absorvedor saturable semiconducto. Y así, entre otras. Ahora, los láseres Q-Switch activos, la ventaja es que son estables y de frecuencia ajustable y también muy fiables. Pero la desventaja que tienen estos láseres es y su costo en comparación con los Q-Switch necesitan un dispositivo externo como son de los activos que es un modulador acusto-óptico o electro-óptico. Aquí se necesitan el absorvedor saturable, el cual las características que va a tener el láser va a depender del absorvedor saturable. Así que, ¿qué es un absorvedor saturable? Bueno, un absorvedor saturable es un elemento no lineal dependiente de la intensidad, el cual el absorvedor saturable tiene un coeficiente de absorción alto para potencias bajas y se satura para potencias altas. Así que, con esta siguiente ecuación podemos saber el coeficiente de absorción del absorvedor saturable por medio de la absorción saturable. Saturable. Ok, pasando a la siguiente sección, les voy a mostrar sobre un arreglo experimental que yo realicé en mi doctorado con láseres de fibra óptica con la técnica CUSWITCH. Este trabajo se publicó en la revista de Photon Lighter Play de Photon Technology Letter en el 2018. Entonces, aquí lo que utilizamos como absorvedor saturable es un componente lisopropílico. Entonces, es lo que nos pareció muy interesante como un alcohol que, bueno, el problema es que se volatiliza pero se puede utilizar como absorvedor saturable. Entonces, yo estuve investigando, leyendo artículos de que si existían trabajos y a uno, claro, diferente al alcoholisopropílico, es otro tipo de alcohol, pero sí se llegan a utilizar componentes orgánicos. Y, bueno, aquí les voy a cómo realizar un láser de fibra óptica con técnica Q-switch, el cual, estos vamos a tener pulsos Q-switch y utilizamos el alcoholisopropílico como absorvedor saturable. ¿De qué consiste el láser? El láser es una cavidad circular el cual incluye cuatro metros de fibra dopada de tulio. La fibra dopada de tulio es bombeada por una fuente de bombeo de 1,567 nanómetros y es bombeado a través de un WDM. El WDM es un multiplexor por división de longitud de onda. Colocamos un aislador para la propagación unireccional y no se regrese la luz y no dañemos los componentes como la fuente de bombeo y como un sistema de extracción utilizamos un acoplador 90-10. Ahora, aquí va lo más interesante que ¿cómo logramos colocar el ácido saturable en el alcohol isoprano? El puerto es un acoplador que empalmamos y también un conector el cual la fotografía como lo logramos para alinear los conectores colocamos entonces pusimos de un lado lo llenamos de alcohol isopropílico y luego colocamos el otro conector. Bien, ahora les mencioné al principio ahorita hace un momento había un problema con el alcohol que se lo que hicimos pues agarramos lo llenamos de alcohol y lo sumergimos en ese repito para evitar evitar ahora el absorbido está en verdad siendo un absorbido saturable entonces primero caracterización de el absorbido utilizamos para hacer primero para de un un de modos o que se un murluc que utilizamos un láser murluc de fibra dopada de tulio de revestimiento un aislador para igual para que la propagación de las sea unidireccional un atenuador óptico variable es para variar la potencia de la señal de láser murluc utilizamos un acoplador 80-20 el cual el 20% lo vamos a utilizar como referencia y el 80% va a pasar en el absorbido saturable esto lo pusimos en detectores ópticos y se miden en medidores de potencia óptica ya teniendo la potencia de la potencia de entrada sacar la la absorción no lineal de la entonces tiene el modulación perdón una profundidad de modulación del 14% entonces ¿qué nos indica esto? Haciendo yo la previa investigación de artículos de la profundidad de modulación saturables en los 10% entonces de profundidad saturables otros en el 14% ahora al arreglo específico tenemos para ver en qué lógico se está midiendo y también una lo medimos frecuencia de repetir hacer q-switch tenemos de la longitud de onda 2 3 nanómetros y como les mencioné tomamos una muestra del tren de pulsos y tenemos una frecuencia de repetición de 66.7 kilohertz teniendo este tren de pulsos tomamos uno o hacemos el zoom para bueno para medir más que nada el ancho del pulso el cual de este láser es de 1.46 microsegundos ahora una de las características principales que tienen los láseres q-switch es que la frecuencia la frecuencia de repetición aumenta cuando aumentamos la potencia de bombeo y también que el ancho del pulso se va estrechando entonces el rango de potencia de bombeo que utilizamos en este arreglo experimental es desde 0.564 watts hasta 1.421 watts entonces verificamos que lo que acabo de decir de la frecuencia de repetición aumenta con respecto a la potencia de bombeo y el ancho del pulso decrece y efectivamente tenemos que a la mínima potencia de bombeo de 0.5 tenemos una frecuencia de repetición de 44.9 kilohertz y con la máxima potencia de bombeo de 1.421 watts tenemos una frecuencia de repetición de 66.71 kilohertz ahora el ancho del pulso va decreciendo y un máximo pulso con la mínima potencia de bombeo de 14 microsegundos y la mínima el mínimo ancho del pulso con la máxima potencia de bombeo es de 1.46 microsegundos otros datos que se que se midieron en este láser es la potencia pico y la energía del pulso con respecto al aumento de la potencia de bombeo y también la potencia de promedio que estamos sacando del láser así que cuál es el comportamiento de la potencia pico y la energía del pulso es que aumenta cuando aumentamos la potencia de bombeo entonces la mínima potencia pico que estamos obteniendo del láser es de 0.24 watts y la máxima potencia pico con la máxima potencia potencia de bombeo es de 0.63 watts por lo tanto ahora para la energía del pulso observamos que la con la mínima potencia de bombeo tenemos de 0.78 microjoules y la máxima energía del pulso es de 0.93 microjoules con la máxima potencia de bombeo ahora pasando a esta gráfica con la potencia promedio estamos sacando una potencia promedio con la mínima potencia de bombeo de aproximadamente 35 miliwatts y con la máxima potencia de bombeo estamos sacando una potencia promedio de 62 miliwatts ok ¿cuáles son las aplicaciones que se le están dando actualmente a los láseres Q-Switch de la región de la longitud de onda de 2 micras? bueno actualmente se le está dando médicas médicas lo voy a explicar con esta gráfica que lo tengo aquí vemos acá las diferentes longitudes de ondas y el coeficiente de absorción y la profundidad de penetración en los tejidos ok nosotros que estamos trabajando en la longitud de 2 micras observamos que hay un pico de absorción en el agua y la profundidad de penetración en los tejidos es de algunos cientos de micrómetros entonces por lo tanto eso es el interés en por ejemplo en dermatología en cirugía general urología eso le está dando un gran interés pero claro con ciertas características que la potencia pico debe ser de kilowatts o de megawatts y que la energía del pulso vaya de los milijules o también entonces para aplicaciones médicas tienen que tener estas ciertas características para que se puedan implementar y también con esas características que mencioné se están aplicando en la industria por ejemplo en cortes de materiales se están utilizando este tipo de láseres otra de las aplicaciones es el LIDAR el Light Detention NarvaGene este tipo de aplicaciones lo utilizan en militares y también en los aeropuertos procesamiento de materiales los sensores aquí es muy interesante cómo le están aplicando con los sensores las aplicaciones en comunicación óptica y monitorización ambiental bien aquí ya para como conclusión de esta charla que acabo de dar es que los láseres de fibra óptica están siendo innovadas en los últimos años y más en la región de 2 micras porque se están realizando componentes comerciales en la región de 2 con esta longitud de onda la región falta todavía muchas investigaciones porque es nuevo esta tecnología pero le están dando un gran interés porque en esta longitud de onda es segura para los ojos entonces ha sido está viendo esta tecnología para arriba en los últimos no sé cuántos años esto va a llegar en las tecnologías de comunicación en la automotriz militares de onda de 2 micras es que son estables compactas y se está haciendo un gran interés por esta por esta por estas características que tienen y también no solamente con la fibra dopada de tulio con otros componentes pueden emitir en esta longitud de onda y bueno otra que podemos la comparación de los métodos Q-switch y los métodos los métodos Q-switch activos y pasivos es que los pasivos han sido muy prometedoras por la simplicidad compacidad y la alta tasa de repetición entonces no necesitamos con los láseres Q-switch pasivos un dispositivo externo y tener un ser voluminoso en la cavidad láser con los espacios el láser aquí hay un problema con los láseres pasivos es de que en el régimen de baja entonces para en los láseres Q-switch activos es energía más alta potencia con respecto a los láseres Q-switch pasivos y pues bueno muchas gracias espero que les haya gustado la plática muchas gracias Berenice una excelente plática sobre el trabajo que has realizado en tu doctorado entonces pasamos le aplaudimos hay una opción aquí de reacción para aplaudir así que si gustan pueden hacerlo y pasamos a la sesión de preguntas no sé si alguien quiera hacer una pregunta este bueno si no déjame voy a hacer una pregunta a ver adelante Luis Escalante no soy Tadeo bueno entonces sea para hacer el tipo de dopamina algún elemento tiene ayuda al mejor dopamiento de las redes bueno sí hay otros pero tópicas pues tener para la mejor amplificación entonces en fibra por ejemplo tulio olmio erbio entonces va dependiendo que en qué el el Bien, creo que por ahí hay otra pregunta del doctor Luis Escalante que quieres, dice ¿qué ancho tenían tus conectores con el alcohol? Ahí lo no no teníamos como el como decir como no sé cuántos milímetros no va dependiendo veíamos en los y los escopios estaban las para tener los pulsos solamente estábamos ahí digamos jugando a ver en qué en qué espacio se estaban generando los pulsos estables Ok, muy bien este a ver Raúl Arotapia tienes una pregunta adelante puedes quitar tu micrófono puedes poner tu micrófono Raúl Bueno, la pregunta que hacía es quisiera saber sobre las cavidades ópticas y su importancia en este trabajo Ok, bueno primero la importancia de las cavidades ópticas para los en específico cuando son trabajamos con láseres Q-Switch o pulsados necesariamente tienen una cavidad o también una cavidad figura 8 que es como bajar ya sea en onda continua es cavidad lineal o cavidad Fabri-Perot una óptica que vamos a utilizar la mayoría pues ahorita ya se están haciendo casi de todo fibra pero cuando utilizas algunos componentes externos pues ya cambia esto ya es ya cambian que no es todo fibra sino que ya con otros de óptica de bulto Ok, muy bien Doctor Luis Escalante también tiene una pregunta dice que ve que en la curva de potencia de salida justo en 1.4 watts se tuvo un incremento incremento repentino dice ¿qué razón pensaban que fuera? que se midieron la longitud de onda en ese momento en ese punto voy a regresar pero sí a ver ¿en qué dijo? en la curva de potencia de salida la curva de potencia de salida ajá como no sé si lo está mencionando cuando hago esto no cuando estás midiendo cuando estás mostrando la potencia de salida junto con la energía esa ajá sí ajá justo 1.4 ves que la curva va tendiendo como que a saturarse y justo en 1.4 da un brinco sí a mí me da la corazonada de que hubo un cambio de longitud de onda normalmente tú lo estabas midiendo en 1.80 y tantos micras y me imagino que por alguna razón se calentó o algo que estaba pasando te desplazaste a 1.9 donde probablemente es más eficiente el aseo y alcanzaste su mayor potencia bueno sí también va dependiendo de la absorbe saturada por lo mismo como se está calentando entonces se calenta se volatiliza el alcohol entonces la eficiencia digamos que aquí baja entonces digamos que tiene aquí un brinco eso no podría decir así como que 100% porque tiene como el desplazamiento a longitud de onda se está desplazando a mayor longitud de onda no podría decirlo así como que no es la potencia pico la potencia pico ah la potencia pico ah ya ya aquí ah ok ya sí sí podría ser de que aquí ya se está tal vez hay que no monitorear ese momento de si tenía si cuando hace este brinco este estaba a longitudes de onda más largas pero podría podría ser podría ser que sí ok muy bien no sé si alguien más tenga otra pregunta yo tenía una pregunta mencionaste que trabajabas con este método de Q-Switch y había dos opciones uno que era activo y pasivo me llamó la atención para los absorvedores me llamó la atención que utiliza materiales como de carbono como grafeno ganó de carbón este eso digamos qué aplicaciones tiene o qué efectos ocurren cuando se utilizan absorvedores como el grafeno bueno leí algunos artículos que utilizan el grafeno que la potencia la potencia pico es más alta entonces podemos tener si no mal recuerdo creo que kilowatts se pueden obtener y pueden hacer aplicaciones en medicina porque para tener aplicaciones en medicina la potencia pico debe ser muy alta entonces el grafeno que son grafeno nanotubos de carbono sus características son muy diferentes por ejemplo que es al alcohol no podemos tener tanta potencia debido al alcohol que se volatiliza y no son estables en cambio con los grafenos es diferente el comportamiento podemos tener potencias picos más altas potencia promedio también alto y energía del pulso también entonces se le pueden dar aplicaciones en medicina o también como sensores ok muy bien muchas gracias no sé si alguien más tenga alguna pregunta buenas tardes puedo adelante compañero en su primera bueno buenas tardes doctora en su primera este en sus primeras este diapositivas perdón que mencionaba el valor mencionaba el factor Q pero nunca mencionó los valores que pueda tener este Q nada más dijo entre más grande mejor más pequeño o peor algo así si me gustaría bueno tengo dos tres preguntitas más aquí y una vez las hago creo que esa es una los valores de Q que sean aceptables si Q depende bueno ya sé que depende de la de la cavidad uno es un parámetro ahí la longitud de onda ¿no? qué valores de Q debe de tener para este para que este experimento haya salido ¿no? cuáles son los valores de Q el otro en la caracterización que saca ahí sus curvas o su profundidad de modulación ¿qué papel juega ahí la potencia? tampoco lo mencioné ¿no? ni la longitud y ya por último como habló de alcohol isopropílico creo como absorvedor saturable ¿se puede usar el mezcal como absorvedor saturable? ¿se podría? este bueno muy buena pregunta este bueno el valor de Q en este en este arreglo experimental si lo si lo calculamos no lo calculamos porque nos metimos más como fue esto de hacer con el alcohol isopropílico fue de chiripada fue así como ok ¿qué hacemos? ¿qué tal? ¿qué pasa si lo hacemos con alcohol? ¿puede suceder algo? ¿puede funcionar como absorvedor saturable? y pues sí salió y dijimos bueno ya está un trabajo ¿no? y es muy interesante como un componente que tenemos en el laboratorio se puede hacer un se puede sacar pulsos Q-switch además que aquí hay un problema que no son pulsos estables ahora si tenemos bueno como mencioné ¿no? si el factor de Q es bajo tenemos pérdidas entonces en este trabajo podemos decir que el factor Q es alto y tenemos pérdidas en la en la cavidad pero más que nada aquí en el absorvedor saturable porque ahora sí en los conectores con un ferulé lo estábamos alineando pero en eso de estar moviéndolo el ahí hay pérdida en la cavidad entonces eso podría ser pero no calculamos el valor de Q ahora el de la profundidad de modulación esta ¿verdad? perdón no recuerdo la potencia y la longitud de onda ¿qué papel juega ahí? ok la potencia promedio que de aquí no más bien ¿qué papel juega la potencia promedio o la potencia de su láser para caracterizarlo ¿no? ¿puedo tener un láser de micro watts o tiene que ser de watts? no de watts de por sí trabajamos este ahora sí que una de las características que tiene es de que pues este la duración del pulso es de un pico segundos entonces y la la potencia que estamos le estamos lanzando al absorber saturable si va de los de los mili watts a los watts entonces sí juega un papel importante ¿y la longitud de onda? la longitud de onda de este está en bueno de este láser del moonlook está en 1900 casi casi dos micras 1990 y tanto por ahí nanómetros porque la de Tulio si utilizara por ejemplo un no sé un uno de 1550 ¿cómo se modificaría esa no sé no 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 le tendría como una respuesta así como que cierta no sé no no podría decir que sí funcionaría pero las características ahora sí que bueno las indicaciones que nos dieron los digamos los los doctores ahí con los que trabajé es de que necesitábamos tener un láser que trabajara en dos micras entonces para este para caracterizar este absorber saturable me imagino que nos dijeron eso porque pues como lo vamos a trabajar con con la longitud de aproximadamente de dos micras entonces nos dieron indicaciones de que hiciéramos caracterizáramos con este tipo de láser ok y la última a la última cuál era la última se me olvidó la del mezcal ah la del mezcal este este no lo sé no lo sé no lo sé si podría ser como un oxidado saturable hay que ver si funciona como un oxidado saturable no sé si se volatilizaría como el alcohol no lo sé porque pues creo que el mezcal creo que es un poquito más espeso que el alcohol isopropílico entonces podría ser muy bueno hacer como nada más de entretenimiento de hacer qué pasa con 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 alcohol que se pueda tomar bueno muchas gracias sí bueno quizá ese se lo tomaría a la hora de hacer el experimento aunque hay una anécdota bueno no es anécdota sino que todo bueno uno de los doctores dice cómo salió hacer con el alcohol pues dice ay qué pasa si le ponemos un traguito a nosotros y un traguito al arreglo experimental entonces un chiste chusco de cómo sale este del alcohol isopropílico muy bien este víctor una pregunta adelante nada más dice cómo eligen pero no entiendo a qué se refiere adelante doctor luis bueno felicidades por el trabajo de de tu switch este resulta que tulio este puede funcionar también con otras longitudes de onda como bombeo este una de las que bueno que parece prometedora que es la de 790 este también se puede usar y se alcanzan se encuentran este láseres de mayor potencia a esa longitud de onda porque este no ocupas esa longitud de onda bueno una por qué no utilizamos esa longitud de onda ahora sí que vamos lo que tenemos en el laboratorio no lo que tenemos en la mano si estaba ese láser bueno esta fuente de bombeo de 700 pero no lo teníamos como la mano porque estaba ocupado entonces para ya sacar este trabajo pues el que tenía no será de 1550 entonces sí se puede trabajar con el otro hicimos otros arreglos experimentales en onda continua y también pulsados con 790 795 nanómetros con la fibra dopada de tulio entonces aquí va que lo que teníamos a la mano entonces eso es el respuesta gracias sí muy bien también aquí hay otra pregunta de Raúl Larotapi la puedes hacer si gustas si no dice si tuviera que calcular el factor Q cómo debería ser el procedimiento muchas gracias por su respuesta ok bueno calcular uno con el bueno con el índice de refracción la longitud de la cavidad la longitud de la cavidad aquí bueno esta pues es de 4 metros las de WDM aproximadamente tienen como 2 metros de cada lado aquí pues de la fibra que sale es aproximadamente el acoplador también la longitud de la cavidad sumando todas las fibras que tiene cada componente y bueno aquí la razón de la de la ¿dónde es energía? si no recuerdo la longitud de onda central esta la podemos calcular por la longitud de onda que estamos utilizando que es la de 1500 1567 nanómetros entonces basado con estos con estos con estos datos podemos saber la este el factor el factor o la calidad la calidad que tiene el el ácer Q-Switch ok muchas muchas gracias este alguien más tiene otra pregunta dice me gustaría saber cómo eligen a un determinado material para ser usado como absorvedor qué características debe tener para poder absorber tal vez ya se dijo me sale un momento sí ok bueno ok bueno si ponemos a investigar qué qué bueno qué uno podemos utilizarlo como moduladores acústodópticos eléctricos esto creo que digamos que es el que pues una gran mayoría lo lo utilizan pero desde que ya empezaron ya salir los nanotubos de carbón de carbón de grafeno que son de moda actualmente entonces pues ya saben que puedes utilizar como como este como un asaturable esto ahora qué características debe de tener para saber si un qué digamos qué dispositivo o qué material puede utilizar como asaturable hay que caracterizarlo y ver que si tiene este tipo de comportamiento este tipo de comportamiento entonces si tiene este tipo de comportamiento la transmitancia es que el tu tu material que estás utilizando si está si está funcionando como un asaturable entonces ahí tú puedes saber cómo puedo saber si este elemento funciona o no funciona a partir de la caracterización pero ya puedes saber ahorita actualmente hay muchas investigaciones sobre láseres Q-Switch que que se utilizan muchos componentes ahorita nada más estoy mostrando algunos algunos pero también se hacen ahorita no recuerdo cómo le llaman dicroy no se me puede a veces hacen mezclas mezclas químicos que se utilizan como absorvedores saturables muy bien también hay otra pregunta de Luis Lionel dice existen alternativas a las tierras raras dice porque económicamente creo que son elevados no si exacto son elevados los costos porque es digamos que nueva tecnología esta es una nueva tecnología ya que las fibras ópticas pues se hicieron en los 60 entonces esto de las fibras dopadas pues es nuevo entonces si es muy cara las fibras dopadas de Tulio y solamente aquí en México no no hay institutos ni universidades ni empresas que 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 realicen fibras dopadas eso son digamos extranjeras y son muy caras el metro no recuerdo cuántos dólares están entonces pero sí sí es demasiado entonces si no si quieres utilizar otros este otros componentes pues componentes orgánicos tubos de carbono grafeno sesam también aunque son caros pero bueno esto de las fibras ópticas como si es nueva los componentes pues sí son un poco caros también hay otra pregunta aquí de Richie dice existen modelos que caracterizan el sistema por ejemplo los parámetros que usas y con dependencia al bombeo ¿cómo? dice que si existen modelos para caracterizar el sistema por ejemplo de los parámetros que se usan y con la dependencia del bombeo modelos se refiere bueno imagino que es esto si hay como como caracterizar los absorvedores saturables pues sí digamos que la que se más se utiliza y que la la única pues es esta forma de utilizar un láser tiene que ser necesariamente un láser de modo para poder caracterizar un absorvedor saturable y si va dependiendo de la de la potencia de bombeo que le que le que le lances al al absorvedor saturable ok otra pregunta de Alam Avendaño dice ¿cuáles serían las aplicaciones de los láseres a la meteorología? Meteorología este pues la detección de los de la nubosidad si no me recuerdo leí uno de esos de la nubosidad que tanta nubosidad hay también en la meteorología es de los sensores del medio ambiente la contaminación entonces entonces ese sería uno de los de las aplicaciones que le se pueden dar los láseres que se escuchan muy bien este alguien más tiene alguna otra pregunta pues si no hay más preguntas pues le agradecemos mucho a la doctora Berenice Rosada Ramírez pueden aplaudir con la reacción así que este pues muchísimas gracias Berenice y y pues este vamos a hacer la entrevista a continuación entonces pido que se quede Carlos Morales y los demás pueden retirarse si gustan por favor muchas gracias a todos por haber venido y pues aquí nos vamos a estar encontrando cada jueves a las dos y media de la tarde y y y y y y y y y ¿Carlos? Sí, doctor. Muy bien, pues yo creo que ya podemos empezar a hacer la reunión. La idea, veré, pues es en la página del podrado, tenemos una sección donde se va a poner el cartel del seminario para hacer promoción del podrado. Y ahí se va a agregar la liga de la entrevista. También se va a agregar la plática. Aunque ahora, pues yo estuve aquí en la facultad y estuvo muy inestable el internet a ver cómo queda la plática. ¿Tú no la grabaste desde allá? No. No, no, no leen. Bueno, entonces voy a detener ahorita la grabación y voy a grabar otro para que nada más se grabe lo de la entrevista. Gracias.